En el marco del aniversario 175 de Villavicencio, el gobierno de la ciudad, a través del Instituto Municipal de Deportes y Recreación INDER, tiene preparada dentro de las actividades deportivas la gran parada de voleibol playa en el Parque Villa Bolívar. En este evento participarán 53 duplas de todo el país, que estarán en competencia en tres canchas de arena con sus respectivas graderías, que fueron acondicionadas por la Secretaría de Infraestructura. Las competencias tendrán lugar el viernes, sábado y domingo desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche con entrada libre.